Por eso mucha gente llega y recurre a los esteroides, pues, al final de cuentas. Que, o sea, no estoy en contra de los esteroides, pero, o sea, sí te pueden madrear muy cañón si lo haces mal, pues. ¿Cómo? Pues es que estamos hablando ya de hormonas, pues. Ajá. Entonces, me ha tocado pacientes que ya tienen enfermedades en el hígado por el exceso excesivo de esteroides. Que ya tienen problemas en difusión eréctil. O sea, ya tienen problemas... Y algo grave, pues. Y algo grave, pues. Pero, ¿a qué te refieres con mal empleados? A un exceso, a una mala planeación del... No sé cómo... O sea, no sé cómo se utilizan los esteroides, pues. Y hablando de esteroides, ya estamos hablando de que ya estamos hablando de fármacos y hormonas, ¿no? O sea, ya no es natural. O sea, no se lo aconsejo a nadie. A nadie se lo aconsejo. Pero, pues, muchos lo quieren usar porque, pues, quieren verse bien y rápido, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa. Lo que más se utiliza, pues, va a ser la testosterona, ¿no? Entonces, eres hombre y te inyectas testosterona, ¿qué va a pasar? Tu cuerpo va a dejar de producir la testosterona porque ya la estás administrando, ¿no? Entonces, si esto lo haces por algún periodo de tiempo y dejas el esteroide... Parece que entonces puede que tus ciclos ya sean atrofiados y que ya no se pueda volver a producir testosterona adecuadamente. Entonces, ahí es donde vienen los problemas, ¿ajá? Lo otro que también puede pasar, a lo mejor tienes algún tipo de tumor que... Ahí está. Ahí está, quitecito. Escondito. Ajá. Pero le inyectas ese tipo de hormonas, esteroides, y se puede revelar, pues. Pueden desarrollar algún tipo de quistes o de problemas hepáticos, o a lo mejor algún tipo de cirrosis, problemas renales. O sea, de que tu riñón ahora sí te lo... Te lo jodas. Sí, porque de las principales razones de las enfermedades renales, hablando del deporte, es por el uso de hormonas. O sea, hablando de esteroides principalmente, pues. Entonces, así tiene muchos efectos secundarios o efectos permanentes a largo plazo, pues. Y siempre les digo a los pacientes que ya están como que bien decididos a usar esteroides. A ver. Bueno, para salvarlos antes. Es que a mí no me llega a la cabeza cómo es posible que alguien, ¿sabes? Llega a estar consciente de la decisión de usar esteroides. Uy, pues es... Es más... O sea, hay muchos casos, ¿eh? O sea, es más común de lo que crees. ¡Neta! Muy común. ¡Qué pedo! Es que no sé a mí, alterar mi cuerpo así a ese nivel. Pues es que la ganancia de masa muscular y la pérdida de grasa usando esteroides es bastante rápida, pues. Entonces, pues muchos se van por el camino fácil, obviamente. Pero ignoran esos efectos secundarios que pueden pasar. Y yo siempre les digo, oye, a ver. Si tu trabajo no depende de tu cuerpo. Si tú no eres fisiculturista. Pues, o sea, piénsalo otra vez antes de usarlo. Pero si ya estás decidido usarlo, pues por lo menos úsalos bien, por el amor de Dios. O sea, ve con alguien que sepa de esa área y que teniste un buen ciclo y que seas al tanto. Seas consciente de los efectos secundarios que puedes tener y los efectos permanentes que puedes tener. Ya es tu decisión, pero ya por lo menos lo vas a hacer de una manera informada. Pues porque a veces es un tema muy tabú. O sea, nadie quiere hablar de esteroides o en el gimnasio solamente se pasan la información entre... Es un secretario. Entre ellos mismos. Ah, sí. Sí. Entonces, pues si lo van a hacer algo no bien, pero no se los aconsejo. No lo hagan, por favor. Entonces, la testosterona vendría... O sea, tiene un punto en el que tu cuerpo se hace dependiente de eso, pero se desgasta con el tiempo. O sea, es como la testosterona generada normalmente. Sí, es que tú generas testo, ¿no? Sí. Pero una vez que tú ya estás administrando el testo a tu cuerpo, ya tú ya no la generas naturalmente. Entonces... ¿Con una vez? Sí, con una vez, porque ya estás... ya es más testo de lo que produces normal. O sea, y sueles ponerte la semana tras semana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Nilo, cuando un órgano o un músculo no lo utilizas? Pues se atrofian. Se atrofia, exactamente. Se duerme. Eso mismo va a pasar con los testículos. Entonces, se atrofian las gónadas. Entonces, en este caso, una vez que ya dejes las inyecciones o dejes el tratamiento de esteroides o la testo, tu cuerpo, a lo mejor, va a tardar bastante tiempo en generar otra vez esa testosterona. En despertar el... Ajá, entonces ya va a haber un desbalance hormonal. Vas a tener la testo baja, pueden aumentar los estrógenos también por este efecto secundario. En ese periodo, puede que tengas discusión eréctil, que tengas episodios de depresión también por lo mismo. Entonces, son varios efectos secundarios que puedes tener, pues, y que si no... Cuando empezaste a usar los esteroides, no usabas al tanto de esto, pues, lo vas a conocer de una manera fea. Y la ginecomastía también entra ahí en... Sí, porque se aumenta lo que es este... los estrógenos. Sí. O sea, hay muchos efectos. Hay mucho riesgo. Y te digo, en consultas me llevan muchos pacientes en donde ya han tenido efectos secundarios muy drásticos por el uso excesivo de esteroides, pues. Y pacientes jóvenes, o sea, que ni siquiera lo ocupan. De 18 años, de 19 años, o sea... ¡Chale! Y yo desgracia... Y ni siquiera se dedican al fisiculturismo. Ajá. O sea, pueden que queden estériles. O sea, pueden que ya no puedan tener hijos. O sea, obviamente me estoy yendo a los extremos, ¿no? Sí, pero... Pero, pues, puede pasar, pues. O sea, puede que si usas esteroides no te pase nada, pero también será por la esterilidad de que si te pase algo y muy feo. Sí. Pero también me mencionaste que en el fisiculturismo es muy rara la persona que no utiliza. Ah, bueno, aquí ya estamos entrando a otro tema. Sí. En el fisiculturismo no hay control de hidropaje. Bueno, hay un área del fisiculturismo que es el fisiculturismo natural. Pero la neta, pues, casi nadie lo pela. Pues, o sea, casi no genera espectáculo, ¿no? ¿Por qué? Porque los cuerpos son más naturales, son más chicos. Tardan más tiempo los competidores en general cierta masa muscular. O sea, realmente... No es atractivo a la vista. No es tan atractivo. Como un monstruote acá. Exactamente. No es tan atractivo como un monstruo grande, pues. Sí. Entonces, aquí, pues, no hay control de hidropaje. Porque básicamente estás obligado a usar esteroides. Porque no puedes... Es imposible que alcances ese nivel de cuerpo sin usar sustancias, pues. Imposible. O sea, si estás viendo el Mister Olimpia y tú crees que esos Mister Olimpias son naturales, no. Estás en un mundo fantasía, pues. O sea, te obligan a usar esto, pues. La misma industria te obliga, pues. Pues, ¿por qué no lo logras? Entonces, si tu sueño es ser fisiculturista, pues, seguramente lo vas a tener que usar. Pero sería en ese deporte, pues. O sea, es como que de los pocos casos en donde, pues, es usarlos o usarlos. Porque, pues, no es imposible llegar a un cuerpo tan grande sin las sustancias. Sí. Pues, es que... ¿Cuánto porcentaje exponencia el cuerpo en ese sentido? O sea, si tenemos el ejemplo del fisicoculturismo natural, si ese es el 100%, ¿cuánto vendría siendo lo que logra alguien en Mister Olimpia, por ejemplo? Pues, 1000%. O sea, es que no se puede comparar. O sea, la ganancia de masa muscular de un natural a uno ciclado, nada que ver. Nada que ver, pues. Unas 10 veces más. Hasta más. ¿Neta? Sí. Me llama la atención acá conocer a alguien en persona que se dedique a eso. ¿Al fisicoculturismo? Sí. O sea, pero en plan no natural, pues. Pues, hay varios emojis. Te puedes dar la vuelta a algunos gimnasios. Pues, es que lo ves en la tele y se ven unos, ¿sabes? Unos aliens. Hay uno que tiene una colita, una trenza bien larga que se ve mucho en redes sociales. Kai Green, creo que es. Pero la otra vez los busqué. Sí, pero con una colita, sí. Y se ve como si fuera de otro planeta. Y es como, no mames. Sí. Y muchos han muerto por el exceso de sustancias de fisicoculturismo. Varios. Sí, por el ejercicio también. Está la historia esta del más famoso que publican. Ronnie Coleman. Sí, Ronnie Coleman. Que, que... ¿Cómo era la historia esta? Que según se atrofió haciendo lo que amaba o algo así. Sí, es que se lesionó la columna, tengo entendido, por el exceso de peso que levantaba. Y lo ponían como 10 veces o algo así, ¿no? Sí, llevas varias cirugías. No sé cuántas llevas, lo desconozco. Pero, pues, sí rompió... O sea, sí... Te jodió el cuerpo así. Es que jalaba muy intenso, pues. Pero, pues, también fue miserolimpio. No recuerdo cuántas veces. Un montón. O sea, llegó a un nivel donde difícilmente otro puede llegar. Sí. O sea, son sacrificios. Pero para él, ¿te apuesto de que no se arrepiente? O quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Pero, pues, él es historia. O sea, él... Sí. Él hizo historia. Él hizo leyenda. Pues, o sea, todavía dentro del mundo del fisiculturismo lo van a recordar. Y, pues, obviamente con la historia trágica también está como este valor. Sí, o sea, tal vez pagó un precio muy grande. O sea, no estoy diciendo que esté bien. Pero, pues... Pero él se lo buscó. Y hizo lo que tenía que hacer en ese... Porque en ese momento, a lo mejor, no había tanto estudio en cuanto a planeación deportiva o lo que quieras. Pero, pues, llegó a un punto muy alto en la carrera deportiva de un fisiculturista. Sí, también estábamos... Como lo que hablamos la vez pasada de la deshidratación, los boxeadores. O sea, puede que en ese momento no había tanta instrucción, tanta información. Y era lo que tenía que hacer en ese momento. Sí, todo ha avanzado mucho. O sea, ya la deshidratación... Sí, lamentablemente se sigue usando niveles muy altos. Pero... Pero ya son cada vez más los boxeadores o los deportes de combate que ya están más interesados en no bajar tanto peso de pura agua. O sea, que ya están acudiendo al neutrólogo. Que ya por lo menos están acudiendo su dieta. De que ya tienen otras ideas. Ya se preocupan por lo que están haciendo. Y los igual a los entrenadores. No, no más aceptar lo que les dan. Sí, ya no solamente están con la vieja escuela. Pues que habrá quienes que sí y a lo mejor que les funcione. Pero, pues, que sea lo correcto, pues ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? En otros términos. Sí, hay muchas comparaciones de atletas de alto rendimiento que se usan hoy en día como ejemplo a seguir. Pero son excepciones, pues. Exactamente. Sí, es que vemos a alguien de alto rendimiento que la ha rompido. Que le ha ido de lo mejor. Sí. Y queremos imitar lo que él hizo. Y es el peor error que podemos cometer. O sea... Cada cuerpo es distinto, ¿no? Cada cuerpo es distinto, pues. Sí, hablando con Tamara Cruz, la que fue a los olímpicos. La que encontró los uniformes del equipo de softball tirados en la basura. Ella me comentó que uno de sus profesores le decía que había un muchacho que siempre llegaba todo crudo a los entrenamientos. Y que en los entrenamientos era una bestia, pues. Y ella decía, pues, ¿por qué lo glorificas? Pues no es como que nosotros tengamos que hacer eso para lograr ese objetivo. O sea, él lo podía hacer porque, pues, eran sus capacidades, pero no es un ejemplo a seguir. Entonces, ¿para qué lo sacas? Exactamente. Oye, pues, yo aquí conozco gente de atletismo de que comen... Comen mal. O sea, comen feo. Y traen unos tiempazos de ritmo. O sea... Y es de que... O sea, no imites lo de él, pues. Porque, o sea, a él le va bien. A lo mejor porque entrena mucho. A lo mejor porque hace su genética, etcétera. Pero, pues... Si hiciera las cosas mejor, pues, tal vez le iría mejor, ¿no? Es... Pues sí, también puede ser así. Pero sí está ahí en cabrón esos casos. Porque se utilizan como punto de referencia, pues, cuando no debería usar. Exactamente. En todos los deportes, yo creo. Por ejemplo, Ronaldinho en el fútbol. O sea, era una... Un cochinero de atleta en la cuestión del compromiso, de la disciplina. Pero lo tienes aquí arriba. Igual a Dennis Rodman en el básquetbol. Ese vato lo queaba más hizo. Pero ahí estaba, pues... Sí, hay muchos casos así en el deporte, pues. Pero, o sea, el alto rendimiento, para empezar, llegan muy poquitos. Y por la verdad tienen... Que eso ya hablamos en el podcast pasado. Que tienen cualidades genéticas privilegiadas para ese deporte. Pero, obviamente, le echan todos los kilos para llegar a donde están, pues. Que tengan sus errores, ¿no? Y la gente, pues, quiere imitar su modo de entrenamiento. Quiere imitar su dieta. Y, pues, nunca van a lograr llegar a ese nivel. Bueno, la gran mayoría no lo va a lograr. Y es una realidad, pues.